Bien, estamos en diálogo con Verónica Galarza de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa. Bueno, una nueva posibilidad que tienen los pequeños ganaderos de acceder a crédito. ¿Qué es lo que nos podés contar sobre esto? Sí, así es, Luis, la Asociación para el Desarrollo recibió un fondo de 1.600.000 pesos para distribuir entre las 5 localidades que integran hoy la Asociación para el Desarrollo aparte de estas, está faltando hoy Colonia Teresa que se integró el 10 de diciembre pasado. Bueno, como te decía, son créditos blandos para el sector ganadero, hasta 100 animales según la última acta de vacunación. Hay ciertos requisitos a cumplimentar y documentación que presentar, así que los invito principalmente si pueden acercarse a las oficinas de la Asociación para el Desarrollo para buscar el listado de documentación para presentar, pero básicamente no es más que DNI certificado, la última acta de vacunación y el RENSPA. Y algo que siempre se viene pidiendo en todas las resoluciones que llegan y los fondos que llegan a la Asociación para el Desarrollo es facturas que demuestran el destino de los fondos. Este dinero vino específicamente para solventar gastos corrientes relacionados directamente a la actividad, por ejemplo, pago de pastaje, combustible, pago de alimentos, servicios veterinarios y demás. Si pueden acercarse, lo pueden hacer de 8.30 a 12.30, acá en la Asociación para el Desarrollo que está funcionando en Avenida Poeta Julio Miño e Independencia. Y retirar el papelito con los requisitos, en principio se va a pagar 170 pesos por cabeza, o sea que un productor que hoy tenga 100 animales en su último acta de vacunación va a llevar un crédito de 17.000 pesos en 6 cuotas semestrales y un plazo máximo de amortización de hasta 42 meses. Es decir, la primera cuota de ese crédito la paga en agosto de 2017 y la última en febrero de 2020. Así que es un crédito sumamente blando y flexible, como todos los créditos que salen de la Asociación para el Desarrollo que emanan de fondos de la provincia a través del Ministerio de la Producción. ¿Son fijos y en pesos? Son fijos y en pesos, exactamente. Solamente no deben de interés, o sea que es a tasa cero y solamente tendrían un año de gracia como plazo máximo. Por cuestiones administrativas y de comodidad, hacemos todos con las mismas fechas de vencimiento, así que los que tomen crédito van a vencer su primer cuota en agosto de 2017 y la última en febrero de 2020. Tienen tiempo hasta el 26 de agosto para presentar toda la carpeta y la documentación y una vez que tengamos toda la nómina de interesados, de acuerdo al dinero que le toca a la localidad de San Javier, que es alrededor de 750.000 pesos, se va a prorretar, se va a dividir y a lo mejor el monto por cabeza suba o vaya a disminuir, depende de la demanda que tengan los créditos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Fue una producción de Gigacom.